Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy viernes 13 de enero. Son las 8.39 y los futuros apuntan a una apertura moderadamente arcista en Europa. Tenemos al futuro del CAC subiendo 0,52%, el futuro del DAX subiendo 0,32%, el futuro del Eurostom subiendo 0,43%, los futuros americanos en el Globes suben ligeramente, los bonos están a la baja, el boom baja 21 puntos y las divisas, pues tenemos al euro contra el dólar subiendo 0,25%, el dólar contra el yen baja ligeramente, la libra sube ligeramente. Hay que recordar que ayer fue un día caracterizado por una fuerte caída, lo tienen aquí en la última línea, del sectorial de automóviles, de automoción. Ahora mismo no tenemos posiciones, perdón, no es este el que tiene en la última línea, ahora sí. Ahora parece que según las posiciones se va a recuperar un poquito. Tras decir Estados Unidos que FIAT podría tener un asunto de emisiones ilegales, pues igual al que tuvo Volkswagen o al menos parecido. La subida no responde a nada de especial, es un rebote tras las bajadas que tuvimos ayer, causadas pues por la decepción, una decepción pues bastante notable después de la rueda de prensa de Trump. Lo que tenemos hoy pues es un rebote de esta caída que llevamos en los dos últimos días y lo mismo en Estados Unidos como vemos ya muchas velas dudosas, bien, hoy estamos rebotando. Las cosas siguen más o menos igual, el mercado empieza a sospechar que podría darse la posibilidad de que Trump no cumpliera con el programa electoral. Se ha subido todo esto pues porque él prometió pues una serie de medidas fiscales muy agresivas, una serie de medidas de gasto público pues también muy fuertes y ahora pues no se tiene muy claro si eso va a ser así o no. De momento nos ha frenado por completo y también pues ha provocado una corrección bastante fuerte del dólar y todo esto se mantiene hoy sin novedad. Durante la madrugada la noticia más destacable pues ha sido el dato de balanza comercial del año 2016 de China, un dato malo, peor de lo esperado y con unas exportaciones pues claramente a la baja. Habrá que ver pues si perjudica al sectorial de materiales básicos o no. De momento no hay posiciones, aún es pronto y no lo vemos. Pero podría ser que sí que afectara. También debemos tener en cuenta que el petróleo está recuperando posiciones en los dos últimos días tras la fuerte caída que tuvo recientemente que casi le acercó a los 50 dólares por barril, algo que parecía difícil después del acuerdo que había llegado a la OPEP, pues hemos estado muy cerca, no ha llegado a los 50 por muy poco. Ahora está por encima de 53 debido a que hay numerosas muestras de que Arabia Saudita y Rusia pues sí que es verdad que están bajando la producción, se lo están comunicando a sus clientes, hay bastantes pruebas al respecto y parece que poco a poco pues va remontando posiciones. También ha destacado el oro que desde muy abajo pues ha conseguido volver, gracias a la debilidad del dólar, a la corrección, a la baja que está teniendo el dólar, pues volver otra vez a posiciones cercanas a los 1.200. Ayer el futuro pasaba a ese nivel, ahora anda pues un poquito por debajo, pero más o menos pues se mueve ahí. En suma, tenemos apertura al alza, pero unos mercados que lo tienen difícil para romper con más fuerza al alza debido a esa gran decepción que ha dejado Trump con esa rueda de prensa pues un tanto grotesca y donde al menos pues no se habló para nada de política económica que es lo que interesaba. Gracias y hasta luego.